Tengan buenas noches a todos. Mi nombre es Alexandre Cortade. A mí me toca exponer respecto a las alteraciones de potencia. Algo que quiero dejar en claro es de que, a diferencia de lo que es el sodio como excuso de nuestro compañero, es de que en este caso nos vamos a enfocar no solamente en el yon, sino que también en los alimentos que se encuentran en dicho yon. Ya que en este caso, a diferencia del sodio, que es un tema muy extenso, aquí se pueden manifestar las alteraciones de dicho retrolito, y además de la disminución o un aumento de su valor normal, puede estar acompañado de diferentes patologías, en donde nosotros nos tenemos que enfocar, además de corregir la alteración en el potasio, la enfermedad de base que la está causando. Y también tienen que tener en cuenta que, en este caso, en el tema de los electrolitos, es de que cuando hay un aumento de uno, de manera normal, siempre va a disminuir uno o más, por muchas razones, que vamos a ver más adelante. La siguiente. Para comenzar, vamos a dar un pequeño repaso. En este caso, el potasio se le considera como el catión principal a nivel intracelular. Ya que, como se mencionó anteriormente, el sodio tiene un valor normal entre 135 a 145 mil equivalentes por litro, por lo tanto, es el catión más abundante de manera extracelular. Pero no quiere decir que el potasio tenga menos protagonismo o no tenga una función importante. Recordemos de que, en fisiología, en bioquímica, hemos visto cómo estos dos iones, a pesar de que son cationes, interactúan con el propósito de llevar diferentes funciones. Entre ellas, y la más importante, es el potencial de acción. Ahora, en las concentraciones que vamos a encontrar, este ion en el organismo van a ser distintas. Como les comenté, en el líquido extracelular va a ser una cantidad mínima. Va a ser de 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. Esto representa el 2% del potasio que nosotros generalmente ingerimos. Ahora, en el líquido intracelular, hay una cantidad de 150 mil equivalentes por litro que representa el 98%. Ahora bien, el dato que nos va a interesar para entender estas anomalías es el valor del líquido extracelular. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, como está involucrado en el potencial de acción, que es decir, la cantidad de energía eléctrica que se produce a través o por medio de un nervio que permite el transporte de la corriente eléctrica de una neurona hacia un punto específico, ya sea otra neurona u otro músculo. Cuando se da el potencial de acción, lo que ocurre es que ingresa sodio a nivel intracelular y el potasio sale momentáneamente a través de distintos mecanismos. Ahora, lo que sucede es que si este ion a nivel extracelular se encuentra alterado, va a haber una alteración en el potencial de acción. Ya sea, si hay un aumento excesivo del ion potasio, puede haber una prolongación de la repolarización y si hay una alteración que involucre la disminución anormal del potasio, va a haber una disminución en el tiempo de repolarización celular. Eso es la importancia de saber cuánto es el valor a nivel extracelular. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este electrolito, su descreción y eliminación va a ser a nivel renal en su mayoría, específicamente en la porción de la nefrona distal. Es decir, que este ion puede estar alterado o es sensible ante dos condiciones. Número uno, puede aumentarse por la reabsorción distal del sodio. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que cuando tenemos un, como mencionó mi compañero, cuando tenemos una hipernatremia o una hiponatremia, lo que va a ocurrir es de que el cuerpo va a compensar esa pérdida. Es decir, si perdemos sodio en nuestro organismo a través de la orina, lo que va a ocurrir a través del tubulo contornado distal es de que va a absorber potasio para compensar la pérdida de sodio. Y si fuese al revés, en donde hay una pérdida de sodio, va a haber una reabsorción del potasio. Y este catión es sensible a la aldosterona. La aldosterona es una hormona, un mineralocorticoide, que se sintetiza en la glándula suprarrenal que tiene la función de la captación de sodio. Es decir, cuando el cuerpo empieza a perder sodio, lo que hace la aldosterona es, en pocas palabras, reabsorber el sodio que se encuentra en la orina para compensar esa pérdida, pero elimina una cierta cantidad de potasio porque en ese caso se encuentra aumentado. La siguiente. La siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de mantenimiento? Llámese a estos mecanismos, los llamamos aquellos que permiten que se encuentren los niveles de potasio de manera normal. Solo existen tres según la literatura. Número uno, la permeabilidad para el potasio es alta en todas las células. Es decir, de que todas las células pueden captar potasio, ya sea por discusión simple, como en este caso el gradiente transmembrana, como mencionó mi compañero, que en este caso lo que va a ocurrir es que simplemente por las diferencias de concentración puede haber una captación de sodio a nivel intracelular cuando hay una disminución en la misma, o una expulsión del potasio de la célula cuando se haya una concentración mínima. También se encuentra involucrada la bomba de sodio potasio-tepeasa, que esta es la que se encuentra involucrada en el potencial de acción. También va a depender la permeabilidad de la membrana del potasio, es decir, que si esta membrana se encuentra permeable, se va a poder infundir por discusión simple sin ninguno de los mecanismos que les mencioné anteriormente para poder ingresar. También la cantidad de potasio va a depender por la presencia de ion bicarbonato extracelular. Esto es muy importante porque vamos a ver que tanto en la alcalosis como en la acidosis metabólica pueden haber alteraciones del potasio, que vamos a ver más adelante, y las modalidades, que esto va a depender de la concentración de solutos que se encuentran en el organismo. Es decir, si tenemos que en el líquido extracelular hay una menor concentración de solutos, pero en la célula hay una mayor concentración, el líquido se va a desplazar dentro de la célula. Si fuese el Revens, es decir, que en la célula hubiera una mayor concentración de agua, perdón, que en la célula hubiera una mayor concentración de agua, pero en el líquido extracelular hay una mayor concentración, esto lo que va a hacer es que va a sacar líquido de la célula hacia el área extracelular. También el otro mecanismo es el epitelio del colon. Esto quiere decir que el colon tiene una cierta capacidad de poder excretar sodio. Y cabe destacar que el 98% del potasio que nosotros ingerimos es eliminado a través de la orina. Por eso es de que su mecanismo de eliminación y de reabsorción en su totalidad o en casi su mayoría es renal. Y el 2% únicamente es expulsado por las heces. Y también existe el mecanismo renal. Como les mencioné anteriormente, en este caso va a depender de los tubulos colectores y de los tubulos distales, la captación del yon, ya dependiendo de las necesidades o de la patología que presenta el paciente. La siguiente. Ahora bien, hay que tener cuenta que hay ciertos factores que pueden alterar su distribución. Es decir, que pueden aumentar el potasio a nivel extracelular o lo puedan disminuir. Por eso es que les mencioné que es la importancia de conocer principalmente la cantidad de potasio a nivel extracelular. Que a pesar que es una cantidad muy mínima a comparación del sodio, esta puede tener ciertos efectos en nuestro organismo y puede verse alterada por otros. Por ejemplo, si hay una reducción del potasio extracelular, esto se va a ver afectado por, número uno, la insulina. Ya que la insulina, como muchos sabemos, es una hormona que permite que la célula capte glucosa. No es que directamente baje los niveles de glucosa en sangre, sino que lo que va a hacer es que una vez la insulina llega a la célula, este va a poder captar la glucosa que se encuentra a nivel extracelular. Y con esa captación que tiene, la glucosa se va al espacio intracelular y eso hace que baje los niveles de glucosa. Pero hay ciertos canales, que nosotros conocemos como Slu, en que muchas veces para que pueda la glucosa entrar a la célula, tiene que estar acompañada de potasio. Para decírselo de una manera más simplificada, el potasio es como la llave que tiene la glucosa para que pueda entrar adentro de la célula. Sin la presencia de potasio, muy difícilmente la glucosa va a poder entrar a la célula. También se encuentra involucrado lo que es la aldosterona. Como les mencioné, es una hormona que su función principal es la captación o la reabsorción de sodio. Y si hay una mayor concentración de sodio en el organismo, lo que va a hacer el mismo es un mecanismo de compensación eliminando los iones potasio. Porque no puede haber una cantidad mayor de un yon que de otro. Siempre tiene que haber un balance. Los estímulos petroinérgicos también pueden estimular, valga la redundancia, a las células, a que éstas puedan captar potasio y la alcalosis. La alcalosis es más que todo, básicamente es una, perdón, es cuando nosotros tenemos un pH, es decir, una cantidad de iones hidrógeno, que se traduce a un pH mayor a 7.45. Entonces, esto lo podemos ver en aquellos pacientes que presenten un cuadro diarreico, presenten vómitos, en donde los niveles de pH van a subir, y por lo tanto, cuando se aumentan los niveles de pH, el potasio empieza a disminuir. Ahora, en cuanto al aumento del potasio, es todo lo contrario que les expliqué. Como les dije, si tenemos una deficiencia de insulina, muy difícilmente la célula va a poder captar la glucosa. Si tenemos una deficiencia de aldosterona, lo que va a ocurrir es que no va a haber una regulación en la captación del sodio de la célula, y por lo tanto, como va a haber una mayor cantidad de sodio, o por alguna alteración de esta hormona, la nefrona o esa porción de la nefrona, el tubo corto de la distal, no va a poder captar ese sodio. Por lo tanto, este se va a perder, haciendo que la concentración de potasio aumente. Y esto lo podemos ver en una enfermedad que se conoce como enfermedad de Addison. También lo podemos ver en el bloqueo beta de enérgico, en la acidosis, aquí me equivoqué, aquí era acidosis. Lo podemos ver en la lisis celular, como les dije, la mayor cantidad de potasio se encuentra dentro de la célula, y una lisis, ya sea por una lesión o por otros factores, este puede hacer que su concentración aumente. El ejercicio extenuante también, y el aumento de la hormonalidad. Es decir, que hay una mayor cantidad de solutos en el líquido extracelular, y que esto lo que va a hacer es de que el líquido intracelular se desplace hacia un área de mayor concentración, que es en el interior, hacia un área de menor concentración, que sería el espacio extracelular. La siguiente. Ahora, para entrar en materia, existen dos alteraciones del potasio únicamente. Ya sea, se conocen como hiperpotasemia o hipopotasemia. Pueden encontrar también en otras literaturas que se llaman hipercalemia e hipocalemia, que hacen referencia a lo mismo, y tienen la misma definición. Como les mencioné que el valor normal es de 3.5 a 5.000 equivalentes por litro a nivel del plasma, si hay una cantidad mayor de 5.000 equivalentes, esto se le va a conocer como hiperpotasemia. Y a lo contrario, si hay una cantidad menor de 3.5 a 5.000 equivalentes, estamos ante una hipopotasemia. Ahora, ¿cuáles son las causas que nos pueden dar alteraciones del potasio? Y entrando en materia así, un poquito más específicos, lo podemos encontrar en el estrés quirúrgico. Esto, en palabras sencillas o de manera general, el estrés quirúrgico es la reacción que tiene el cuerpo luego, que puede ocurrir, perdón, durante o después de una operación. En este caso, independientemente, ya sea una cirugía menor, es decir, únicamente la sutura de la piel o una cirugía mayor, por ejemplo, les podría mencionar una operación de corazón abierto, el cuerpo va a entrar en un estrés en donde va a activar todos sus mecanismos con el objetivo de evitar la pérdida, tanto electrolitos, de sangre y de todos sus componentes. También se puede ver alterado en lo que es las lesiones, ya sea por diferentes tipos o por diferentes causas. En la acidosis, en el catabolismoístico, es decir, cuando ya nuestro cuerpo está en una etapa de estrés, lo que sucede es que nuestro cuerpo lo que va a hacer es tratar de consumir la energía de reserva. O cuando tenemos un ayuno o nos hacemos de comida por un tiempo prolongado, lo que va a hacer nuestro cuerpo es utilizar sus reservas, en donde utiliza primero la glucosa, luego el glucógeno, luego utiliza el tejido graso y por último utiliza las proteínas que se encuentran en mayor abundancia en los músculos. Y también en la ingestión, que en este caso, de manera más sencilla, si tenemos una dieta alta en potasio, vamos a tener una hiperpotasemia y en cambio una dieta pobre de la misma, vamos a ver una hipopatasemia. Ahora, ¿qué efectos nos puede ocasionar cualquiera de estas alteraciones? Nos pueden ocasionar efectos cardiovasculares, efectos neuromusculares e incluso efectos gastrointestinales. Entonces, para que se den cuenta que el potasio ayuda en el potencial de acción de la mayoría de las células a nivel gastrointestinal, cardíaco y neuromuscular. Ahora, vamos a hablar ahorita de la hipopotasemia o de la hipocalemia, en la cual las causas se dividen en tres. En una ingesta inadecuada, es decir, en una dieta pobre de potasio, que eso lo vamos a ver más adelante, o líquidos intravenosos sin potasio. Estos son los líquidos, como mi compañero Benjamín mencionó, los famosos líquidos hipotónicos, ya que estos líquidos tienen una menor concentración de electrolitos, pero tienen una mayor cantidad de agua. Entonces, esto más que todo, se puede ver en pacientes que se les administra vergonemente un líquido que tendría que tener una cantidad adecuada o que simule la cantidad normal de electrolitos en el ser humano, llámese las soluciones isotónicas, o que necesite soluciones que tengan una mayor cantidad de solutos que de líquido, que son las famosas soluciones hipotónicas. Ahora, ¿en qué enfermedades lo vamos a ver? Lo vamos a ver en todas aquellas enfermedades en las cuales va a haber pérdida de líquido, ya sea en la diarrea, enfermedades que tengan diarrea, que haya vómito, la presencia de fístulas, una hipertermia, una hipomagnesemia. Aquí me voy a atender un momento en donde el potasio y el magnesio van de la mano. Es decir, si nosotros tenemos una pérdida de potasio, también va a haber una pérdida de ion magnesio. Y si hay un aumento del ion potasio, va a haber un aumento concomitante o consecuente de magnesio. Es por eso que les dije que muchas alteraciones de un electrolito puede afectar a todas, ya sea en su disminución, en su alteración, de una manera normal. También lo va a haberse afectado por la diuresis osmótica. Es decir, la cantidad de electrolitos que se están excretando en orina. Y el hiperaldosterónico primario, que es a donde hay un aumento excesivo o una secreción excesiva de la aldosterona, entonces lo que va a ocasionar es una captación de sodio, porque esa es su función, pero por esa captación de sodio de manera anormal, el potasio se va perdiendo. Porque el riñón, una vez que tenga esa hormona, lo que le está diciendo en pocas palabras es yo necesito sodio, no necesito potasio. Entonces por eso es de que si hay un hiperaldosteronismo o un aumento de la aldosterona, siempre tienen que pensar que va a haber una mayor concentración de sodio, pero una concentración mínima de potasio. Y también hay fármacos que nos pueden causar hipopotecemia. La insulina exógena, esto podemos verlo más que tú en pacientes con diabetes, en los cuales no se les ha dado la dosis adecuada de insulina. Y también se le puede haber en ciertos antibióticos, como en los aminoglucócidos, se puede ver la anfotericina. Y también en los diuréticos, que hay ciertos diuréticos que aumentan la captación de ciertos electrolitos, así como también inhiben la captación de otros. En este caso se podría mencionar la furosemida. La siguiente. Ahora, la presentación clínica. Ahora, la presentación clínica de estos, como les dije anteriormente, cuando hay una hipopotecemia, lo que va a ocurrir es un aportamiento de la repolarización, ya que sabemos que el potasio está involucrado principalmente en la repolarización celular. Por lo tanto, las manifestaciones que vamos a tener son gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares, que acorten, que acorten el, el periodo, el periodo de repolarización. En donde las manifestaciones gastrointestinales tenemos estreñimiento e hilio paralítico rectal. Traducido en otras palabras, va a haber un enlentecimiento de la digestión, debido, perdón, va a haber, sí, va a haber un enlentecimiento de la digestión por estas manifestaciones. Ahora, a nivel neuromuscular vamos a encontrar fatiga, debilidad, disminución de los reflejos tendinosos, incluso a llegar a parálisis, ya que como sabemos a nivel muscular, lo que permite la repolarización, es que el músculo entre en su estado de reposo, cuando ha ejercido una actividad. Entonces, si hay una mayor cantidad de sodio, y hay una disminución en la cantidad de potasio, lo que va a ocurrir es de que el músculo se va a encontrar contraído o va a tener una mayor actividad, sin algo que le permite entrar en estado de reposo, y por eso muestran estos síntomas. Ahora, los cardiovasculares, generalmente aquí se tiene que visualizar, o se visualiza, mejor dicho, en un electrocardiograma. Se visualizan ciertas anormalidades, en donde podemos encontrar ondas U, que las ondas U se definen como aquellas ondas que se detectan en la ciudad de Purkinje, en el intérvalo de reposo del ventrículo, es decir, al finalizar la onda S, y al inicio de la despolarización de las aurículas, que sería la onda, perdón, la despolarización sí, que sería la onda P. Entonces, entre esas dos ondas va a haber una onda adicional, porque sabemos que entre estos segmentos, en ese segmento hay un estado de reposo, entonces en ese momento, automáticamente se va a disparar, porque como hay un acortamiento, en lo que es el estado de reposo, lo que está haciendo, en este caso, la piura de Purkinje, es decirle a la aurícula, bueno, si no te contraes, yo me voy a contraer, entonces se va a identificar una onda U. Ahora, el aprendimiento de la onda T, esto se va a definir prácticamente, en que la despolarización, no se va a evidenciar, o se puede evidenciar de una manera menor, por eso se le conoce como onda T, y eso es lo que significa. Ahora, cambios en el segmento ST, en este caso va a haber un estrechamiento de la onda, en el segmento ST, que quiere decir, que va a haber un acortamiento, entre la despolarización de las aurículas, y una despolarización ventricular, haciendo que haya una contracción, mucho más rápida, de los ventrículos, causando que el llenado ventricular, o que la sangre que procede de las aurículas, no tenga el tiempo suficiente, para que esto se llene, y pueda llevar la sangre al cuerpo. Pueden haber arritmias, que esto se le conoce como alteraciones del ritmo, que es un tema muy complejo, pero solo tienen que tener en cuenta, que son alteraciones en el ritmo cardíaco normal, y a casos extremos, nos puede llevar a un paro cardíaco. La siguiente. Ahora bien, con la hiperpotasemia, aquí, es todo lo contrario. Aquí, vamos a encontrar que las causas son, por un consumo excesivo, de potasio, ya sea utilizando complementos orales, o suplementos ricos en potasio, o soluciones intravenosas, hipertónicas, aquí ya la situación cambia. Ahora, cuando hablamos de liberación de potasio celular, aquí podemos hablar, de un análisis celular, o de lesiones, o incluso abarcar el estrés quirúrgico, porque en este caso, se está ocasionando un daño en la célula, o un análisis, ya tradúzcase esto, como un daño en la célula, que permite el escape de líquido intracelular. Por lo tanto, lo vamos a ver en la hemólisis, es decir, en la lisis o en la destrucción de glóbulos rojos, en la raptomiólisis, que en este caso es la degradación del tejido muscular, lesiones por aplastamiento, y lo vamos a encontrar en la hemorragia de tubo digestivo. Como les dije, lo que es parte del sistema digestivo, este se encarga de secretar una cantidad mínima de potasio, que por lo tanto, si hay una hemorragia, va a haber una salida de potasio intra al espacio extracelular, ocasionando una hiperfortosemia. Ahora, la otra causa, ya es como una causa un poco más complicada, que es la del deterioro de la discreción renal. Es decir, que ya el riñón tiene una alteración, ya sea a nivel de la nefrona, que es la unidad estructural del riñón, en donde no puede captar potasio cuando lo necesita y eliminar el sodio cuando lo necesita, o al revés. O puede haber una alteración en la aldosterona. También lo podemos encontrar en la acidosis, un aumento del potasio, la utilización del manitol. El manitol es un medicamento osmótico, que es lo que nos permite esto. Básicamente, lo que va a hacer el manitol es eliminar el exceso de líquido que tenemos. Esto se utiliza como un diurético. Pero aquí utiliza la ley de la osmolaridad, en donde va a hacer el manitol, que el espacio extracelular tenga un área de mayor concentración, provocando que el líquido excesivo dentro de la célula salga por osmolaridad, y por lo tanto, este sea eliminado por la orina. Pero, también recordemos que además de eliminarse agua y sodio, se puede acompañar la eliminación de potasio. También en las patologías renales, como les mencioné anteriormente, en donde los pacientes, los que tienen una lesión renal aguda, o una enfermedad renal crónica, ya no tienen una funcionalidad, ya sea parcial o completa, del riñón de manera normal, ocasionando que retengan un exceso de este electrolito. Y la utilización de fármacos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que esto lo que permite es que se acumule la mayor cantidad de solutos cuando el paciente los está perdiendo. Pero en este caso, si el paciente de manera anormal no está perdiendo líquidos, pero consume uno de estos medicamentos pertenecientes a este grupo, lo que va a ocasionar es un aumento del potasio, y puede haber una eliminación excesiva del sodio. Y la utilización de ahorradores de potasio, que esto lo que va a hacer es que cuando el paciente, por su propia cuenta, no pueda reabsorber este soluto, existen ciertos medicamentos que lo que permiten es ayudarle al riñón o al organismo que retenga ese electrolito cuando lo necesite. Pero en pacientes normales se considera pues algo patológico. A la siguiente. Ahora bien, la presentación clínica aquí es diferente. Aquí en la hiperpotasemia, tenemos a nivel gastrointestinal, tenemos la presencia de náuseas, la presencia de vómitos, cólicos intestinales, y lo que es la presencia de diarrea. Porque, como mencionó mi compañero, hay que recordar que cuando se elimina lo que es el agua, se elimina sodio. Por lo tanto, cuando hay una eliminación de agua y de sodio, y también de bicarbonato, se puede presentar una acidosis petabólica con hipercatremia o una hiperpotasemia. Ahora bien, cuando hay un exceso de líquidos, perdón, un exceso de potasio, aquí se va a alargar el periodo de repolarización, que a nivel neuromuscular se va a manifestar como una parálisis ascendente, una debilidad muscular y una insuficiencia respiratoria. Así que, como les mencioné anteriormente, si hay un alargamiento de lo que se conoce como el periodo de repolarización, el periodo de reposo va a prolongarse. Por lo tanto, la actividad muscular va a ser inadecuada, manifestándose con las sintomatologías que les mencioné anteriormente, y aquí, en las manifestaciones cardiovasculares, pues sucede lo contrario que les expliqué. Igual, pueden haber arritmias, pero aquí las arritmias van a ser diferentes, porque aquí van a haber una alteración de arritmo, pero con la característica que va a haber un periodo prolongado del periodo de refracción, que puede ser por muchas causas, pero en este caso no estamos enfocando por una cantidad excesiva de potasio, que puede ocasionar un paro cardíaco. Pueden haber unas ondas T aumentadas. Recordemos que las ondas T representan la despolarización auricular, pero como hay un periodo de repolarización muy grande, esa onda se va a alargar, y por lo tanto, lo que va a ocasionar es que a nivel auricular, la despolarización se pueda dar de manera normal, pero su recuperación se hace más lenta, haciendo que al momento que llegue el potencial de acción a nivel ventricular, hay un pequeño retraso, ocasionando que a la larga pueda afectar a las distintas células que necesitan la sangre con los nutrientes y el oxígeno para mantener su funcionalidad. Y esta sí es importante, la ampliación del complejo QRS, aquí lo que quiere decir es que va a haber una prolongación en el periodo de repolarización a nivel ventricular, es decir, que la contracción ventricular se va a tardar mucho más tiempo de lo normal. Aquí podemos ver una onda P aplanada, porque la onda P representa la despolarización auricular, entonces, si aún no ha repolarizado de manera normal lo que es la aurícula, lo que va a ocasionar es que su despolarización se alargue, o se prolongue, dando la apariencia a que la onda P esté planada o achatada. El intervalo PR prolongado, que quiere decir que en ese intervalo se ha despolarizado, lo que se está repolarizando, perdón, lo que es las aurículas, pasa el intervalo PR, que es el intervalo en el reposo de las aurículas, y la despolarización de las ventrículas, haciendo que estos se alarguen por lo tanto, ocasionando que haya una prolongación o una contracción tardía de los ventrículos más allá de lo normal. La formación de ondas sinusoidales, es decir, que en este caso, la aurícula va a trabajar más de lo normal, o puede haber una fibrilación auricular. En este caso, que el ventrículo esté trabajando más, porque las aurículas tienen un periodo de repolarización demasiado prolongado. Y en la formación de ondas sinusoidales, es al revés. Que el periodo de repolarización ventricular se alarga a tal grado que las aurículas se están contrayendo mucho más rápido. La siguiente. Ahora bien, algo que no agregué acá, si se dieron cuenta, es más que todo el diagnóstico, ya que a diferencia del yon potasio, el diagnóstico se hace únicamente con los valores que podemos evidenciar en el laboratorio. Si hay una disminución de 3.5, decimos que es una hipopotasemia, y si es mayor de 5, una hiperpotasemia. Pero les comenté de que esa alteración de sodio, perdón, de potasio, puede estar acompañada de otras patologías. Entonces, el tratamiento se va a resumir en dos cosas. Número uno, tratar. La patología base o la causa principal de esa alteración y número dos, ya corregir los niveles de potasio. Porque si solamente corregimos la alteración del potasio y no corregimos la patología de base, por lo tanto, no estamos haciendo prácticamente nada. Ahora, si ustedes ven que en este cuadro hay dos colores, el color verde y el color rojo. El color verde, por cuestiones didácticas, vamos a decir que es el tratamiento en pacientes con un estado grave, perdón, un estado agudo o un estado en donde no se necesita un mayor manejo o un manejo más complicado y lo que es la parte roja es un tratamiento para aquellos pacientes en estado crónico. Por ejemplo, si se dan cuenta, la hipopotasemia únicamente se maneja generalmente, únicamente con la reposición de potasio, ya sea de manera oral, en donde podemos aumentar una la dieta en potasio, más adelante lo vamos a ver, aumentar su ingesta de potasio o dar un tratamiento oral de potasio en suero de una dosis de 40.000 equivalentes cada cuatro horas. Estos, ¿cómo se van a administrar? Estos se van a administrar 10.000 equivalentes de sales de potasio por cada disminución de 0.10.000 equivalentes por litro de potasio sérico, o dicho de otra manera. Si tenemos un paciente que tiene una pérdida de 1.5, perdón, si una pérdida de 1.5.000 equivalentes, estamos diciendo que únicamente tiene 2.0.000 equivalentes de potasio a nivel sérico. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ver cuánto hay de diferencia entre 3.5 y 2.5, veo que hay una diferencia de 1. entonces yo le voy a dar únicamente 10.000 equivalentes o por defecto una solución isotónica porque tenemos que tener cuidado que en el potasio no podemos dar soluciones hipertónicas a menos que sean necesarias o hipotónicas sino que generalmente son soluciones isotónicas por la cantidad que se encuentra en el espacio extracelular que es mínimo. Ahora, para la hiperpotasemia si se dan cuenta el tratamiento es un poquito más complejo que no solamente se corrige lo que es el exceso o cantidad de potasio sino que también lo que se busca es manejar la patología base. Por ejemplo, si tenemos un paciente con problemas cardíacos y que ese problema cardíaco es ocasionado por una hiperpotasemia vamos a administrar gluconato de calcio y es ML de una solución al 10%. Esto que no va a permitir que el gluconato de calcio lo que va a hacer es disminuir la excitibilidad de la membrana o en otras palabras lo que va a permitir es que la célula no prolongue mucho lo que es su periodo de repolarización y el calcio lo que le va a permitir es que dé una contracción mucho más efectiva a nivel ventricular o auricular para que pueda distribuir la sangre de manera teóricamente normal. Ahora, si usamos insulina se tiene que utilizar un valor de 10 a 20 unidades internacionales acompañándolas con un valor de glucosa de 25 a 50 gramos vía intravenosa que no va a permitir esto como les dije la insulina siempre va de mano con la glucosa para poder captarla la célula entonces lo que va a permitir que además de captar la glucosa por efecto de la insulina va a poder captar el potasio eso sí si es un paciente diabético únicamente le vamos a administrar la insulina que se le tiene que dar normalmente pero si es un paciente sin antecedentes o sin una sin algún manejo de insulina o no es un paciente con diabetes se le puede dar la insulina y la glucosa ahora si tenemos a un paciente con acidosis metabólica lo que vamos a utilizar es un bicarbonato de sodio vamos a utilizar tres ampollas en un litro de solución glucosa al 5% que me va a permitir esto el sodio lo que va a hacer es eliminar el exceso de potasio por efecto de por efecto del riñón y a su vez lo que va a hacer el bicarbonato es corregir la acidosis también se pueden utilizar agonistas adrenérgicos en este caso se puede utilizar sabutamol de 10 a 20 miligramos nebulizado continuo durante 30 a 60 minutos que esto lo que va a ocasionar es una captación celular de potasio ahora el tratamiento para pacientes críticos también cambia más que todo para la hiperpotasemia ya que en la hiperpotasemia podemos utilizar algo que se conoce como resina de intercambio cationico en este caso es el sulfato de polietileno sódico del 25 a 50 miligramos junto con 100 mililitros de solvitol lo que va a hacer en este caso básicamente es un recambio o un desplazamiento del sodio por el potasio haciendo que se pueda eliminar una gran cantidad de potasio que se encuentra en manera excesiva y a la vez reponer las cantidades de solio que el paciente ha perdido en casos de pacientes con una enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda en donde nosotros podemos identificar que el riñón no está funcionando de manera normal o si el paciente lo requiere se puede utilizar la diálisis con el objetivo de dicho de manera popular limpiar la sangre o eliminar a través de la diálisis la cantidad excesiva de electrolitos en este caso el potasio y que se pueden reponer administrándole uno de los diferentes tipos de suero pero en pacientes renales únicamente basta con la diálisis porque los pacientes renales si se dieron cuenta tienen muchas complicaciones a la hora de hablar de electrolitos sobre todo con el yon potasio y si es un paciente con hipopotasemia en donde la dieta no ha servido el tratamiento oral de potasio ya sea con suplementos o una administración oral de alguna solución rica en potasio no funciona se puede utilizar la vía endovenosa en donde vamos a administrar lo máximo 40 mil equivalentes por litro a nivel de vena periférica y a nivel de vena central se le pueden administrar hasta 100 mil equivalentes por litro eso es debido que si nosotros ponemos una vena central que se coloca a nivel de la vena yugular esta como aguanta mucho más presión se le puede administrar mayor cantidad de líquidos y si es una vena periférica se le tiene que administrar una cantidad mínima para evitar las complicaciones por una perfusión excesiva de líquidos entre ellos el edema alteraciones de la bulemia para mencionar y la velocidad de perfusión mínima que se le tiene que dar al paciente es menos de 20 mil equivalentes por litro esto se hace con una bomba o como como mi compañero mencionó en este caso el aparato o esa bomba de infusión lo que va a hacer es que ustedes únicamente ajustan la dosis en mil equivalentes solo ponen los datos y la máquina se encarga de infundir esa dosis que ustedes le han indicado automáticamente la siguiente ahora bien para terminar aquí tenemos los grupos de alimentos que son abundantes en potasio medios en potasio y escasos en potasio les traigo esto principalmente por aquellos pacientes que presentan una hiponatremia únicamente lo que se tiene que hacer es un aumento de potasio en la dieta ya sea utilizando cualquiera de estos alimentos que ustedes ven en su pantalla o si es el caso que es un paciente con una patología renal o una alteración en dicho órgano o es un paciente que tenga una acidosis metabólica tienen que saber qué alimentos no le tienen que dar al paciente para tratar de corregir el potasio como les dije anteriormente si yo solamente corrijo el potasio y no corrijo la causa de la misma no estoy haciendo nada igual en caso contrario si yo trato la patología de base que me está ocasionando una alteración del potasio pero no estoy tratando la alteración como tal igualmente no estoy haciendo nada porque prácticamente solo estoy tratando la enfermedad pero no la alteración a nivel electrolítica y bueno eso sería todo de mi parte muchísimas gracias gracias no sé si quiero no sé si quiero no sé si quiero ¡Gracias!